A través del 4º Comando Militar Regional, del 25 al 31 de mayo de 2023, participó en jornadas de limpieza y ahollados para reforestación en el marco de la segunda etapa de la Campaña Nacional de Reforestación, Protección y Restauración de la Naturaleza, Verde que te quiero verde, en coordinación con las delegaciones departamentales del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, en la Reserva Natural Laguna de Apoyo, en el municipio de Catarina, Departamento de Masaya y en el Refugio de Vida Silvestre Río Escalante, Chacocente, en el municipio de Santa Teresa, Departamento de Carazo. Estamos aquí en el inicio de la siembra, la cual estamos estableciendo 2.000 plantas forestales y frutales sobre la Campaña Verde que te quiero verde. Estamos aquí acompañados con el Ejército y le agradecemos que nos apoyó para realizar los ahollados y hoy que estamos aquí en el inicio de siembra. De esta manera, el Ejército de Nicaragua continúa desarrollando acciones dirigidas a la protección de los recursos naturales y el medio ambiente.